Bueno, seguimos aquí con nuestra escenografía, disfrutándola, se ve muy bien, yo he visto ya los programas después de emitido, hoy me paraba un amigo en la calle y me decía, y yo me preguntaba ¿dónde era ese lugar? Dice, ¿desde dónde están transmitiendo? Estamos transmitiendo en los estudios de Canal 11, así que estamos muy contentos con nuestra nueva escenografía. Lo anunciamos en la apertura del programa de hoy, ahora sí, los otros días, para ser más exacto, el jueves 24 se llevó adelante una charla debate en el Salón Islas Malvinas del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego sobre parlamento y fe y para ello estuvo presente el pastor Luciano Bongarra que estuvo dando una charla muy linda, una charla debate que vamos a poder hoy dialogar con Paola Villagrán que es una de las representantes de parlamento y fe, un parlamento que tiene presencia a nivel provincial ahora, pero también lo hacen las distintas provincias del país, nacional, con una fuerte presencia en Capital Federal en Latinoamérica y en todo el mundo. Ante todo vamos a ver una pequeña nota de dos minutos que le hicimos al pastor Luciano para que nos pueda expresar qué venía a presentar a la provincia y luego dialogamos ya con Paola Villagrán. Vamos a la nota, señor director. ¿Tenemos audio acá? El inconveniente de un vivo que es en tranquilo, no pudimos enganchar el audio, pero esto suele suceder. Vuelvo a reiterar, ténganos paciencia, estamos trabajando con nuevas tecnologías, muy nuevas tecnologías. Sinceramente creo que una vez que uno pueda realizar y llevar adelante todos los ajustes vamos a poder disfrutar de una mejor calidad de televisión que la estamos viendo día a día en imagen, en equipamiento, pero bueno, hay que ajustar todo. Pero lo anunciamos recién en la apertura. Paola Villagrán, representante hoy en la provincia acompañando a este proyecto de parlamento y fe en la provincia de Tierra y Fuego que recién se inicia. Me gustaría que me vayas comentando primero cómo fueron los inicios del parlamento, a partir de qué momento empezaron a trabajar, sobre todo en la Argentina y ahora con llegada a la Tierra del Fuego. Bueno, primeramente, saludarte a vos, gracias por esta apertura que me das y poder comunicar lo que es parlamento y fe a nivel nacional e internacional. Y bueno, así es, estamos trabajando, se está sumando gente a lo que es parlamento y fe a nivel nacional y provincial en Tierra del Fuego. Esto se inició en el año 2008 en el Congreso, en el corazón del Congreso de Nación de la República Argentina en Buenos Aires, con un grupo de personas, hace ya más de 8 años. Y bueno, fue creciendo a tal magnitud que se hizo a nivel internacional, está en más de 10 países, como es Brasil, hace poco un congreso internacional con diferentes disertantes de Uruguay, de Brasil, de Argentina y de otros países. También se hizo en España. Y bueno, llego acá por representante a través de mi persona y bueno, se está sumando gente como Javier Campero, que uno es también pastor y referente a nivel pastoral. Esto conlleva, digamos, lo que el objetivo de Parlamento y Fe es poder llegar a esos lugares de eminencia como representante, como politólogos. Hay muchos politólogos que están trabajando, más allá de la parte eclesiástica o pastoral, que están trabajando en cuanto de cómo ayudar, como lo que se presentó aquí en Tierra del Fuego, en casa de gobiernos, los desafíos para con la sociedad actual. La sociedad, digamos, que vemos una sociedad enferma, si se puede decir entre comillas, con un montón de falencias, con un montón de cosas que están sucediendo a nivel nacional y creo que a todos nos compete poder llevar a cabo un manto de paz y poder ver qué soluciona a todas las problemáticas que están sucediendo. El día 24, en horas de la tarde, a partir de las 18 horas, se llevó, como decíamos recién, esta charla de debate y realmente todos los actores tuvieron la posibilidad, porque así lo hizo ver el vicegobernador, que invitó a cada uno de los integrantes de cada una de las agrupaciones a que expresen su opinión después de esta charla y realmente hubo una participación de legisladores, de pastores. Bueno, ¿cómo lo evaluaron después de la charla? Según lo que yo pude, digamos, hablar con la gente invitada, porque esto no solamente afecta a la parte pastoral o por ahí, digamos, el catolicismo en sí, sino también a la sociedad en sí, porque creo que todos estamos dentro en esta globalización y por ahí decir, digamos, cómo llevar a cabo, por ahí como referentes cristianos a veces tal vez tengan alguna imagen media extraña o retrógrada para muchos, en el sentido de decir que no llegan a veces en esos lugares, pero hay un montón de gente, hay diputados nacionales, cristianos, politólogos, que son docentes, que están afectando a nivel nacional e internacional y la idea es poder, según la gente, esta repercusión que se unió, digamos, la sociedad con gobiernos, pastores, gente del catolicismo, como que fue muy bueno el resultado, digamos, y por lo que pude ver de la gente como que estaba contenta con la poca que pude hablar y, bueno, la verdad que se invitó desde gobierno hasta el consejo deliberante, la parte de intendencia, hubo referentes de lo que es la intendencia a nivel de la ciudad, así también se invitó a ministros, hubo legisladores, la señora Boyajian, entre otros, la señora Fretes y entre otros más, en representación. Y, bueno, la idea es poder trabajar mancomunadamente. Bueno, a partir de ahora entonces ustedes van a seguir trabajando y probablemente una vez que vaya tomando forma lo que es esto, que ya, como decíamos recién, viene desarrollándose hace muchísimos años en la Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo, sea una herramienta más de apoyo, de ayuda, de acompañar toda esta problemática como planteabas vos, así que los voy a estar invitando nuevamente para que podamos seguir en una segunda etapa hablando de estos temas tan importantes, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias y, bueno, estamos a su disposición. Y, bueno, evidentemente se va a ir sumando más gente a esto porque así es el crecimiento cada vez que dejamos, como decimos, una semilla o algo en la cual empezamos a trabajar y vemos los frutos. Los frutos en el sentido de decir que mucha gente se va sumando a esto y va a ir viendo los resultados y que con el tiempo va a ser testigo. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Gracias a ustedes. Gracias por todo. Vamos a ir a un breve corte y ya en el próximo bloque vamos a estar dialogando con el ministro jefe de Gabinete, licenciado Gorbach, de los temas de actualidad en la provincia, en el país y, bueno, lo que está pasando hoy por hoy en toda la República Argentina. Quédese ahí, ya volvemos. Gracias.